Salto, relevos, lanzamiento de balón medicinal o pista americana son algunas de las pruebas que realizaron más de 2.000 alumnos de sexto de primaria. Un encuentro deportivo organizado por noveno año consecutivo por la Fundación San Vicente Martir Colegios Diocesanos en la pista municipal de atletismo del antiguo cauce del río Turia. El objetivo fundamental es potenciar el deporte en la edad escolar, el trabajo en equipo, aquí no hay vencedores individuales y que todos los alumnos y alumnas de nuestros colegios vean en el deporte como un hábito saludable. No solamente hoy, sino que llevan dos meses preparando las pruebas, preparando todo el salto, la velocidad, el lanzamiento. Este año hay una figura a Crossport que va un poquito unida a la música y el objetivo es ese, pasar un día como culmen a todo el preparativo que han tenido estos dos meses anteriores. La convocatoria, esto nació porque los profesores y los directores tenemos encuentros durante el año, a nivel de reuniones, a nivel de convivencias, y veíamos que los alumnos en pueblos diferentes, en colegios diferentes, no tenían un momento de encuentro. Bajo el lema de este año y bajo la canción de Colegios Diocesanos, que nos ha servido un poquito de inicio y como cantar eso las dos veces, pues bajo todo eso nos encomendamos al señor y a pasar un día saludable, de deporte, de alegría, de compañerismo. Vosotros sois mis amigos, fue el lema elegido para este año en una jornada en la que lo importante no es competir, sino trabajar en equipo, el esfuerzo y el compañerismo, y sentirse parte de unos centros que trabajan bajo la misma identidad. Es visible el hecho de que los chavales estén unidos, de que no es un tema competitivo, no se trata de ver quién gana, yo les decía en la línea de salida, que cuando entraban, que hemos ganado todos por esta línea de salida, pertenecer a un colegio que les educa en valores, en virtudes, tan importante como es el deporte, el esfuerzo, el respeto al otro, el compañerismo, el perdón, tantas cosas que se pueden extraer en el deporte, consideramos que se le puede dar un sentido totalmente religioso, educamos al niño en las tres dimensiones, en la dimensión física, en la dimensión afectiva y en la dimensión espiritual, y creo que el deporte permite unificar las tres. La diócesis de Valencia cuenta en la actualidad con un retal de 68 colegios diocesanos dependientes del Arzo Vispado de Valencia.